En el escenario hoy en 11-11 Club, cuando quiera señor director, el clan, el clan de la Habana, suínalo. Buenas noches 11-11, que viva la soltería, mano arriba, mano arriba, este es el clan de la Habana. De esa hoza, mañana por la mañana, tira tira, la casa por la escana. No, 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 no. Escúchame. Todo el mundo está esperando el acontecimiento, si respira buen ambiente se ve el movimiento. No, 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 no. Y quiere dar a la fiesta a muchos invitados, me les entrego el amor que encontré en su pareja. Para celebrar la unión el sábado en el barrio, celebrará su fiel en Sanz. ¡Celebrará su fiesta! ¡Celebrará su fiesta! Oye! Yo hice lo que quería, ¿qué me Mid pén Basta, mi Amor? Y dice que se va a casar, mañana fue, que mañana, mira, 40 y veinte, 40 y veinte, 40 y veinte, es lo que importa y no. Dice que se va a casar, mañana por la mañana Dice que va a tirar, la casa por la ventana Dice que se va a casar, mañana por la mañana Aunque tenga que engañar, el jugo y la palangana tú ves Dice que se va a pasar, mañana por la mañana Dice que se va a tirar, la casa por la ventana Y yo le gusto, que empanera la cena Y los bocaditos, ay caballero no tenga pena Que la botella le pone a Manolito Dale mi amor, que ya tú sabes quién está sonando Tú sabes quién llegó, el plato de la ventana Mira, y vamos a irse Goza, goza, mañana por la mañana Tira, tira, la casa por la ventana Goza, goza, mañana por la mañana Tira, 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 tira la casa por la ventana Tira, tira, tira la casa por la mañana Dice que yo quiero que venga la especulación de lado Tira, 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 la casa por la ventana 11-11, Guayasana, Parina Y la Madrina, Vidiana Porque están diciendo los latinos que nosotros Somos el gran de la banda Gustavoza Ay, pero osa Tira, tira La casa por la ventana Gustavoza Tira, tira 11-11 Come on, come on Sube, sube Come on, come on Ch-ch-ch-ch-choparí Come on, come on Shake it up, baby Come on, come on Baila, goza Dime, me lo vuelves para Chica, 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 dam, 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 dam No forma para detener el movimiento Tú sabes No puedes controlarte Ni un momento Si no vayas a controlarte No se posa sin palabras Igual amén Regálame un poquito de eso Ya no me pasó mal Tú sabes quién es, somos el gran de la banda La vida se ha perdido No te lo pasas esta mañana Se le sale el corazón Que viva la soltería Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Como dice mi coro Ven y baila chula Ven y mueve tu cintura Dice Yo eres la chula que pongo mi corazón Que te pongo un pequeño, te amo por ti Yo sé Pero me siento Que ya no me pasó Ven y baila chula Ven y mueve tu cintura Como ninguna Tú la mueves como ninguna Como ninguna Ven y baila chula Ven y mueve tu cintura Ay, muévela, muévela, muévela Tu cintura rica Tu cintura buena Ven y baila chula Ven y mueve tu cintura Once, once Mano arriba Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás bailando Ven y baila chula Ven y mueve tu cintura Por la boca se le sale el corazón a la gente Ya se te fue la corriente Ven y baila chula Ven y mueve tu cintura Arrucu, currucu, currucu, currucu Yo le pongo al que baile mejor que tú Tú eres la chula consentida Baila, baila, baila Mueve tu cintura rica China En la Habana y en Perú Nadie se mueve mejor que tú Y anhela Yo le pongo al que suene como comida Y es que chicha, chichila y pamera Ay, pero qué rico suena la habanera Surururú, sururú, surururúa Que la luna se goza como en mi lima Ay, qué rico Vamos a bailar, vamos a gozar Muevete Baila tu cuerpo a la arena Con tu cuerpo para darle a tu sabor Baila tu cuerpo a la arena Dice Tú sabes quiénes somos Tú sabes quiénes llegó El cant a La Habana Un, dos, tres, camina Baila tu cuerpo a la arena Y preparado Y todo el mundo cantando conmigo Vamos, píselo La soltería Con la mano para arriba Diciendo Vamos a bailar Vamos a gozar Muevete Baila tu cuerpo a la arena Y que no sepan ni me enteras El clan de La Habana Se va Se fue Baila tu cuerpo a la arena Que viva la soltería 11-11 El clan de La Habana Tengan ustedes muy buenas noches